Una de las personas heridas ya, de personas de mayor gravedad, fue derivada en el hospital de área de Bolsón, en la ambulancia de ellos. Hay dos que están tratando de sacar aquí. Se trata de un Renault Clio Blanco, que tiene tres personas heridas de gravedad. Todo esto ocurre en el acceso al barrio Esperanza, aquí al sur de la localidad de Bolsón. Se presume que el vehículo habría salido de la Ruta Nacional 40 hacia la calle de Ripio, allí perdiendo el control. Reiteramos, se presume que habría impactado contra el canal que allí está de descarga del Cerro Pintriquitrón y las tres personas que iban a ese interior están siendo atendidas en este momento. Ahí se dio la orden del cuartel de bomberos. Escuchamos cómo se hace el rescate. Se están sacando entonces para evacuar a la segunda persona herida. Vamos a hacer silencio para escuchar cómo trabaja el personal de bomberos. ¡Vamos! Reiteramos un serio accidente. Ya fue derivada una persona, está saliendo la segunda. Vamos, a atender allá con la doctora. Tenemos el resto de otro vehículo, que podría haber otro segundo vehículo involucrado en el accidente, aquí en el acceso a la futura del botón, queda una persona todavía, entendemos que es la que está quedando por derivar, en la que... ...aún resta, como decíamos, un lesionado, un herido, para ser derivado aquí. Están trabajando denodadamente, abrazo partido, personal de bomberos, personal del hospital de área del bosón, también personal policial colaborando aquí. Están tratando de llevar al tercer herido en la unidad de rescate, del cuartel de bomberos, ante la falta de una de las ambulancias. Quedó prácticamente destruido, este Renault Clio blanco, podemos observar como han dado un impacto más que fuerte, realmente destruido el vehículo, ...que entendemos había... había topado con una alcantarilla y luego volcó sobre su pecho en este sector.